El propósito original del vídeo, no es exponer el material del ya fallecido Valentín Elizalde, sino más bien, indagar sobre rumores de un vídeo perdido aquí, en la plataforma de Youtube, pero antes que nada, hagamos una pequeña reseña sobre lo que fueron sus últimos momentos, antes de aquel fatídico día. Alrededor de las 10.30 de la noche del 24 de noviembre del 2006, Valentín Elizalde, se preparaba para dar una presentación en una exposición en Reynosa, Tamaulipas. Pero su primo, Tano Elizalde, se acercó a él para decirle que entre el público se encontraba un integrante del crimen organizado, y que incluso éste había pedido a Valentín no interpretar la canción, a mis enemigos pues era un tema que relacionaba a un grupo de narcotraficantes contrario al suyo. Luego las advertencias de Tano, el gallo de oro, subió al escenario, y pareciera que de forma retadora, interpretó como primer tema, a mis enemigos, tema que su primo le advirtió no cantar esa noche, y pues, causando molestias en aquel criminal que se encontraba frente a él, ocurriría lo peor. Luego de haber cantado diferentes canciones, Elizalde finalizó el show con la misma canción, y al ver que la situación se tornaba peligrosa, él y sus acompañantes abandonaron el lugar en una suburban rumbo al aeropuerto, sin embargo, fueron atacados por un comando armado cuando éstos apenas salían del Palenque, donde se dio la presentación alrededor de las 3 y 30 horas de la madrugada del 25 de noviembre del 2006. Los atacantes usaron armas de distintos calibres como por ejemplo AK-47 y AR-15. En total, en la escena del crimen, se encontraron 75 casquillos percutidos los cuales, acabaron con la vida de Valentín Elizalde junto a su chofer, Raimundo Ballesteros y a su representante y amigo, Mario Mendoza Grajeda. Mientras que su primo, Fausto Elizalde, Tano, solamente salió herido. Existe una teoría que dicta de que el primo de Valentín Elizalde, Tano, fue quien planeó todo desde el inicio, un punto a favor de esta famosa teoría, es que después de aquel fatal crimen, Tano fue el único que salió ileso, y se cree que el comando que atacó la camioneta, no se atrevió a matar a Tano, por ser la cabeza de la operación, dejando más preguntas que respuestas. El funeral de Valentín Elizalde se llevó a cabo en su rancho de Jitonueca, Sonora, su lugar de origen, y fue sepultado en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Luego de 13 años de su fallecimiento, un video de la autopsia del Gallo de Oro, reapareció en la web, luego de su aniversario luftuoso el pasado 24 de noviembre del 2019. Pero ojo, el video reapareció en la web, dado de que ha estado oculto en otro lugar. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Existen fuertes rumores de que el video de la autopsia de Valentín Elizalde, ha estado en Youtube desde incluso antes de su funeral. En el video se pueden ver los cuerpos del Gallo de Oro, junto a sus demás acompañantes que murieron aquella noche, también se sabe de que el cuerpo de Valentín Elizalde tiene sus órganos expuestos al rojo vivo, y causa una rara sensación en las personas que lo miran. En la descripción del video, te encontrarás con un link, que te llevará a la noticia del aniversario después de su muerte, adjuntando el video de la autopsia. Si más bien, se sabe que en Youtube existen varios videos titulados como el que yo decidí poner a mi contenido, otros terminan solamente en ser un plagio, y algunos fans del cantante, piden que sean borrados, a pesar de tener más de 10 años de colgados en Youtube. Esta plataforma también tiene su lado oscuro, videos que están escondidos o perdidos que quizá, nunca se encontrarán, dado de que todos los días, se suben videos a esta plataforma, imposibilitado la oportunidad de encontrar aquel video perdido de Valentín Elizalde. Gracias por ver el video.